Ya están disponibles absolutamente para todos las recompensas mensuales de Division Rivals en la cual FIFA Mobile nos regala jugadores gratis a todos y recordemos de que este es el primer mes en donde vamos a tener recompensas diferentes por acá abrimos este sobre, jugador de nacionalidad egipcia, extremo derecho, Salah de Liverpool Team of the Week GRL 104 es totalmente nuestro y sin hacer nada más que meternos al juego de estas recompensas antes de que sigamos con el video rápidamente decirte que me vayas dejando en los comentarios que jugadores te llegaron a salir si te gustaron estas nuevas recompensas y obvio no olvides dejar tu me gusta en este video porque en verdad me apoyas y un montón bueno sigamos las monedas, las fichas de traspaso de entrenamiento, las de contendiente sin lugar a dudas son buenas recompensas obviamente los jugadores no son los mejores pues son del Team of the Week pero mira por acá es Cristiano Ronaldo GRL 104 del Team of the Week el bicho deja tu me gusta si a ti también te salió Cristiano Ronaldo Team of the Week seguramente a muchos nos ha salido por acá tenemos la versión tanto premium como la no animada más monedas, más artículos de traspaso vamos a ver aquí no hice nada literalmente en lo que tendría ser el modo de entrenador y nos toca Harry Kane si más no me equivoco GRL 102 mira para no hacer nada en el modo de entrenador realmente son recompensas muy fáciles también te quiero decir de que estaba este sobre de un jugador GRL 106 más 106 que realmente no lo recomiendo mira yo hice el experimento para ver que me podía llegar a tocar era un jugador de la UCL, portugués, defensa, pensé que era Rubén Díaz pero no, es Pepe, no hagas esto realmente no vale la pena entonces sí, ya les había dicho previamente de que no valía la pena llegar a gastar tus 1500 puntos por un jugador de más de GRL 106 que a ver, sí, es verdad, te puede llegar a tocar un jugador de hasta GRL 108 pero las probabilidades llegan a ser muy pero que muy pocas así que lo mejor realmente es ahorrar nuestros puntos para llegar a abrir ya sea el de GRL 109 que es pues una carta garantizada de esa media o ya más bien el de GRL 110 que a ver, sí, vamos a ocupar bastante paciencia pero realmente creo yo que a final de cuentas vale la pena porque es una carta de una media muy alta y ya por último pues te había comentado respecto al jugador de GRL 111 que necesitamos 3 de estas fichas de trofeo del ganador que llegas al llegar obviamente a campeón de FIFA número 1 entonces está bastante complicado está no imposible pero pues sí, muy complicado, tú me entiendes y ya por último pues tenemos estos artículos de transferencia de entrenamiento que a priori a día de hoy no nos tendría que preocupar dado el caso que realmente regalaron muchísimas de estas, este, de estos, de estos artículos de transferencia de entrenamiento entonces me imagino que a día de hoy muchos tenemos de estos punticos así que no creo que valga la pena ahorita actualmente pues intercambiarlos por nuestras fichas entonces sigamos ahorrando así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y adiós ¡Suscríbete!